Lo importante de este taller, que es lo que queremos aprovechar, es que todos sabemos que hemos estado elaborando todo este sistema, este nuevo CIGES, vamos a decirlo así, que lo hemos denominado lo que es el CIGES 2.0. La idea verdad es que hoy en día podamos aprobar lo que es este modelo conceptual, para luego pasar ya a lo que sería el modelo funcional, que es un paso previo ya a desarrollar este sistema. Viendo también de cara al futuro lo que es un presupuesto plurianual, y de esa manera nosotros podamos fortalecer y tener un nuevo sistema, un nuevo CIAF dentro del Estado. CIGES 2.0. 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 CIGES 2.0.